Elena, muchas gracias por el espacio. Bien, ¿dónde te encuentras? ¿Estás haciendo cuarentena? ¿En qué estás, Sebastián? Soy en mi casa, en mi departamento, en cuarentonado. Ah, ya, pero estás en cuarentena. Oye, la gente que no sepa qué es lo que es Balut Latam, hagamos una reseña cortita para empezar a hablar. Nosotros trabajamos en... Nos dedicamos al desarrollo territorial, que es trabajar en espacios rurales a lo largo de Chile, potenciando el desarrollo de estos lugares en base a lo que la gente quiere, basado en la cultura y los recursos naturales de esta zona. Son proyectos que duran mínimo cuatro años, no hacemos nada por menos de cuatro años y vivimos en estas comunidades trabajando, desarrollando los proyectos que la gente quiere, puede y tiene que hacer en esos lugares. Perfecto. Hay una diferencia fundamental, podríamos decir, Sebastián, de cómo se está viviendo esta pandemia, no solamente entre una ciudad y otra, y una región y otra, que cada una tiene sus propias particularidades, y recién estábamos hablando con los creadores de una plataforma participativa, que quizás podría ser una buena alternativa para juntar data también y ver, efectivamente, cuáles son esas particularidades. Me imagino que en el mundo rural aún más. ¿Cómo evalúan ustedes de Balut Latam la situación que se está viviendo hoy día desde la ruralidad? Sí. Bueno, Chile es un país rural, solamente no nos conseguimos como país rural. Tenemos 346 comunas y 263 son rurales. Estamos hablando del 83% del territorio, solamente que ahí viven 4,5 millones de personas, que eso lo que hace es que no hay tantos votos. Entonces, muchas veces los sectores más invisibilizados son un poco la ruralidad, y donde tú tienes las mayores desigualdades en nuestro país está en el sector rural. O sea, el dato que tú quieras mirar, o sea, por ejemplo, de esas 263 comunas, 16% no tienen acceso a Internet. O sea, solamente tienen acceso a Internet, a banda ancha. Entonces, imagínate lo que iba a enfrentar una pandemia solamente donde el 16% tiene acceso a banda ancha. ¿Qué pasa con el tema de educación? ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar? En mujeres, donde las comunas más expuestas de violencia intrafamiliar están en los sectores rurales. Y eso también no son las que están marchando, no son las que están en las mesas de expertos, no son las que están en las mesas centrales. Entonces, muchas veces se ven desplazados de la toma de decisiones o de políticas que muchas veces se toman a nivel central con la mejor de las intenciones, pero que cuando llegan a los sectores rurales, la forma en la cual llegan, no siempre es la más adecuada, dada la realidad en este caso local. Entonces, la pandemia revela las desigualdades. Y por otro lado, lo que pone en una situación donde esto que se soluciona de manera colectiva, esta pandemia, el mejor ejemplo que podemos encontrar están los sectores rurales, porque todo lo que ellos hacen para la resiliencia, los proyectos, a veces hacer patria, tiene que ver con formas colectivas. Y hoy día más que nunca necesitamos aprender de eso. O sea, ¿cómo será esa actividad? Y aquí es como una encrucijada, para saber si ustedes han encontrado algunas soluciones, porque yo sé que con trabajo social y colaborativo se puede, pero ayer escuchaba, por ejemplo, a un alcalde acá en la región metropolitana que decía la ayuda que está entregando el gobierno para la pandemia no nos llega todavía y es difícil de poder adaptar esa ayuda a la realidad de una comuna de la región metropolitana. O sea, pienso en cómo adaptarlo a una comuna rural. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo se van destinando recursos? ¿De qué manera finalmente son los alcaldes? Pero, ¿qué pasa con esas zonas donde están lejos de los alcaldes o de los mismos centros de la ciudad? Y la región metropolitana también tiene... Varias de las comunas de la metropolitana son rurales también. Sí, exactamente. Y eso es importante. Sí, también es verdad. Pero también, piensa solamente... Vámonos al ámbito... Lo primero que pasó con la pandemia que tiene que ver con la prevención. Cuando se habla de la prevención, las campañas... Por ejemplo, veamos Patagonia, donde Patagonia, un elemento que se usa mucho, o en el sur de Chile, tiene que ver con el mate. Y el mate, cuando la gente se lo pasa culturalmente porque socializa mucho con un mate, se puede transformar un elemento de contagio. A nivel central, nunca se va a hacer una política de que digan, oye, no se pasen el mate o cada uno con su mate. ¿Por qué? Porque puede ser un elemento, en este caso, de contagio. Esa es cosa, desde el ámbito de la prevención, se necesita con pertinencia. Y como tú bien dices, en el ámbito de ejecutar una política pública o alguna solución, también lo requiere. Y Chile es un país extremadamente diverso. Y eso tiene cosas maravillosas, pero también tiene ciertas dificultades en hacer ciertas políticas. Este alcalde que tú decías, que no sé quién habrá sido, pero hoy día algo que ha pasado... El alcalde de Renca, el alcalde de Renca, que hablaba un poco como también del tema de los inmigrantes, etcétera, Claudio Castro. Perfecto. Entonces, hoy día lo que ha pasado fue del estallido, que los alcaldes han tenido mucha voz, algunos mucho más protagonistas que otros, pero eso también hace que son los que están más cerca un poco con su realidad. Y no solamente el alcalde, o sea, a lo que nosotros siempre proponemos en Balón y siempre lo decimos es que ojalá que las personas que se van a ver afectadas por una decisión hayan formado parte del proceso de creación de esa decisión. ¿Por qué? Porque la política puede ser muy buena, pero cuando llega esto a una comunidad, finalmente la gente ve, nuevamente me vienen a imponer algo que yo no participé. Entonces, solamente porque esa persona de esa era afectada haya participado o haya tenido la oportunidad de poder decir cómo debería llegar, se puede cambiar una perspectiva y que realmente la política, por más que va con la mejor de las intenciones, se pueda ejecutar correctamente. Sebastián, y en ese sentido, ustedes que viven haciendo comunidad, ¿de qué manera también han tenido que enfrentar esta situación? porque si bien puede que no haya una cuarentena obligatoria, evidentemente el llamado es a poder tratar de resguardarse lo más posible, evitar el contagio, ¿de qué manera se vive también esto en un negocio o más bien en una actividad que se basa precisamente en la comunidad? O sea, mira, nosotros también, nuestro modelo es relacional, nosotros hacemos experiencias de vinculación para buscar una colectiva de esos problemas, entonces, nos ha cambiado muy fuerte eso, lo potente y lo que se ha visibilizado es que nosotros tenemos lo que se llama el capital social, que son las relaciones de confianza en el territorio, entonces, lo que hoy día estamos haciendo es toda esta información que está llegando o saliendo a nivel central gubernamental, estamos haciéndola llegar de una manera que la comunidad la pueda entender y acoger de mejor manera, ya sea porque hay lugares que nosotros llegamos solamente a través de las redes locales, solamente a través de walkie-talkie, solamente a través de medios de WhatsApp y estamos haciendo esa adaptación, lo otro es buscar qué problemática hoy día están, que no se están abarcando las soluciones en este caso globales, como te decía, el tema del internet, por ejemplo, te voy a ir el caso de una comuna de Licantén, que es una comuna del Maule, que está a la costa, que fue la más afectada tanto por el terremoto, y que el Maule tiene tremendas, y Maule además tiene tremendas cifras de contagio de coronavirus, y así era uno de los primeros brotes de Licantén, que esta comuna que está a la costa donde está y luego, cada duro, por ejemplo, ellos tienen 1200 alumnos en la escuela, de los cuales 600 no tienen ningún acceso a internet, ¿qué fue lo que hizo el alcalde? Compró chips para dárselos a los papás de internet, gastando un millón y medio de pesos mensuales para que el papá del teléfono le pudiera dar internet, ¿qué es lo que hace eso? Que es una solución, está bien, es una solución parche, para poder hacer la obra, pero se encontró con otro problema, que no tienen los equipos, no tienen tabla, no tienen computador, entonces están estudiando desde un celular, ¿qué es lo que refleja eso? Que finalmente las desigualdades que ya teníamos en el ámbito urbano-rural, donde, por ejemplo, en ámbito de ingreso la pobreza es el doble, en el sector urbano estamos hablando de un 7%, en el sector rural es casi el 16%, entonces lo que está haciendo esto es que va a incrementar aún más las desigualdades y por eso estos que parecen casos invisibilizados, tenemos que llevarlos a nivel central para ver de qué manera podemos solucionar esto, pero no ahora pensando ahora en lo que está pasando hoy día, que el caso como esto del chip del alcalde de Ligantén se soluciona, sino cómo lo vamos a hacer mañana para que esa brecha que hoy día es más grande, podamos reducirla, porque esas soluciones no las tenemos que pensar cuando ya lleguen, sino que tenemos que empezar a construirla ahora y con las personas que se están viendo afectadas, como el caso particular que le estoy dando yo. Exacto, hay un montón de casos que uno podría nombrar, estamos conversando con Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam, Sebastián, y en ese sentido aparecen reflexiones que son bien profundas respecto a lo que uno está viviendo, y me imagino que cada uno lo vive desde su lugar, pero en general cuando uno habla con personas que están intentando por lo menos generar algunos cambios, como es el que hace que ustedes llevan ya harto tiempo haciendo en Balloon Latam, uno habla de, por ejemplo, además de la comunidad y la colaboración de la identidad, yo creo que una excelente salida por ejemplo de esta pandemia y también de lo que veníamos viviendo desde el 18 de octubre es poder poner en valor nuestra identidad, nuestra cultura, lo que somos, si somos un país relativamente pequeño, pero además con muchos recursos naturales, uno vuelve como a pensar en eso un poco con este también como paralé que nos ha traído el planeta, la misma vida, lo que estamos reflexionando, y finalmente ahí yo me imagino que aparecen las zonas rurales o aquellas zonas que están cerca de las costas, como zonas que son muy valiosas, son una verdadera joya finalmente si uno quisiera repensar un poco la manera en que construye sociedad en Chile, ¿no? Sí, muy buen punto eso, o sea, hoy día todos queremos pertenecer a algo, o sea, tú ves como las redes sociales, las redes sociales lo que apuntan es a combatir la necesidad de pertinencia, hoy día lo que estamos haciendo es que nos damos cuenta a cuáles son los grupos que nosotros pertenecemos, ahí con tus núcleos más importantes, núcleos familiares, tus amistades, etcétera, y eso también se ha atacado a realzar la identidad en los distintos sectores de nuestro país, y con eso el mejor ejemplo es cuando tuve las campañas de marketing para que la gente venga a conocer Chile, ¿qué es lo que aparece? Los paisajes naturales hermosos, todos los paisajes, claro, de Puerta Aventura, poquita gente, aparece poquita gente, muy poquita gente, y ponen ahí a los pueblos originarios también, donde tenemos nueve, tenemos una cultura maravillosa para poder consultarla, y hoy día y ahí tenemos un tema que es espectacular, que resume lo que tú acabas de decir, que por ejemplo en el mundo mapuche se habla del kumimodien, que significa el buen vivir, y eso es estar en armonía contigo mismo, con el otro y con tu entorno, y hoy día una de las grandes cosas por qué está pasando esta pandemia es porque eso no está en armonía, finalmente nosotros nos sobrepasamos también en cómo estábamos trabajando, interactuando en este caso con la naturaleza, y ahí viene toda la zoonosis que son estas enfermedades de los animales hacia las personas, y ese tipo de reflexiones de entender como nosotros como un elemento más del mundo, no como dueños del mundo, como ser humano, es una reflexión muy profunda que los pueblos originarios latinos respondían siento que hace mucho tiempo, y eso tú lo veías en cada pueblo originario y tiene, o sea, por ejemplo, los pueblos andinos, los Licalantay, el Inca, etc., ellos hablan de una cosa muy parecida, pero se llama Sumac Causay, pero también tiene una respuesta a eso, a vivir en armonía y reciprocidad con tu entorno, y es parte hoy día de lo que tanto nos está faltando y es parte también de lo que hoy día se nos está reflejando como sociedad, entonces, en vez de buscar las respuestas para adelante, tal vez sería una buena reflexión en buscarlas para atrás, de los que llegan cientos o miles de años viviendo acá y que han pasado por esto y ellos tienen mucho que aportar y son los verdaderos expertos para mí, más que... O sea, es que tenemos una riqueza ahí que yo de verdad yo vi toda mi vida no solo, entonces estuve muy cerca de... si bien vivía en una ciudad igual vivía muy cerca de los lugares rurales y muy cerca de la naturaleza y tú dices con todas las posibilidades que existen ahí y con de norte a sur toda la riqueza que tenemos es raro que ni siquiera nos paremos un rato a mirarlo y lo mismo que dices tú que finalmente sean una buena venta para el extranjero y los extranjeros vengan en masa cuando venían y puedan viajar a Chile precisamente a eso y nosotros nos vamos a Cancún. Bueno, yo lo que digo de la venta es como digo que ahí se ponen valor, ahí los ponen pero por un tema casi poltónico muchas veces de venta cuando el aporte es mucho más profundo y es algo que ojalá que esté en el centro un poco de la conversación. Y ustedes generaron una campaña que se llama el hashtag Todos Somos Comunidad ¿verdad? Sí, tal cual, sí. Cuéntame un poquito de qué se trata y cuál es la idea. Mira, un poco la primera preocupación que nosotros teníamos cuando partimos con esa campaña tenía que ver con, como lo estamos hablando, con la fragilidad del mundo rural y partimos con una campaña muy grande que era no viajes a zonas rurales y por la simple razón que en las zonas rurales hay más adultos mayores o sea, en el sector urbano el 16% vienen los adultos mayores en cambio el sector rural es el 20% entonces y además y tal cual tienen menor acceso a centros asistenciales son casi un 54% no más tienen acceso a redes asistenciales cercanas. Entonces partimos con esa campaña y dijimos bueno, esto como es solamente se resuelve de manera colectiva ¿cómo lo podemos hacer? algo que nos llame a todos entonces era todos somos comunidad que seamos responsables y no viajemos a zonas rurales porque por más que queremos ir a pasar una cuarentena o en otro lugar como que puede ser maravilloso finalmente vamos a estar perjudicando a quienes más viven y habitan esos mismos lugares que finalmente esa campaña se transformó en una campaña nacional que salió desde el Ministerio de Agricultura que era no son vacaciones que tuviste ahí todos los problemas que hubieron con la gente llena de segunda vivienda Sí, 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 sí por ejemplo la gente que se fue a Bichuquén en masa yo imagino que claro los centros de salud me imagino en Bichuquén no deben ser muy ni muchos ni muy grandes para recibir a una masa de personas que se va finalmente a pasar la cuarentena y que finalmente tiene riesgo también de tener cualquier problema de salud más allá del coronavirus tal cual hoy día exponer exactamente a un territorio a una comunidad que en este caso no la necesita entonces las cuarentenas también son muy distintas entre una familia y otra o sea unos están preocupados de qué es lo que no van a comer para que no les afecte a ellos mismos algo físico y otros que están preocupados de cómo qué van a poder comer y eso y eso hace que bueno los que tienen la posibilidad tienen que poder aportar también a los que no lo van a tener porque hoy día estamos todos limitados en temas laborales en temas de tránsito en en distintas en en distintos formatos que hoy día es importante que como país nos pongamos de acuerdo y ahí tienen los ejemplos que están haciendo los empresarios esperamos también que la clase política también se pueda se dé un poco del ejemplo esperamos también que las comunidades en este caso rurales tengan la posibilidad también de poder ser escuchado y como tú bien decías los alcaldes son los que han puesto una nota importante para que las cosas puedan llegar a los territorios ahí como tú lo decías en la Patagonia hay otra campaña que es cada uno con su mate ahí ustedes trabajan co a co con las municipalidades y tú hablas de los empresarios ¿por qué? ¿por el 3xI? ¿puedo decir otra vez? no, sí o sea, el 3xI bueno, es que eso es por la estigma del empresario es un estigma que hay de todo pero lo que me ha tocado ver también es que hay gente del mundo empresarial que está extremadamente comprometida por su país y haciendo esfuerzos gigantes y ahí bueno el 3xI es una corporación que agrupa a varios de esos empresarios que están haciendo proyectos espectaculares como Familias Entrelazadas que se pueden meter ahí familiasentrelazadas.cl que busque que una familia que tiene la posibilidad de estar bien en esta cuarentena pueda acompañar financiera y emocionalmente a otra que no nos está pasando en este caso también proyectos como esa naturaleza espectacular ese proyecto muy interesante y también un poco reflejo de esta corresponsabilidad entre de Chile que nadie se puede restar y tampoco responsabilidad solamente de un empresario de un político sino también nosotros como sociedad civil nosotros como emprendedores rurales tú en este caso como comunicadora todos tenemos un granito de arena que aportar y si no lo hacemos juntos esta cuestión no hace Oye tú decías que bueno en el fondo están colaborando también están las organizaciones solidarias me hablaste del Ministerio de Agricultura me parece que también han estado bien contactados con el Ministerio de la Mujer a raíz precisamente de esto mismo que estábamos hablando antes el tema de la violencia intrafamiliar etcétera Sí tal cual o sea hoy día tú lo oís el confinamiento lo que hace es que muchas mujeres van a estar en un espacio reducido con muchas veces la persona que abusa o maltrata tanto física o psicológicamente a ella y esto lo tenías con los datos que en Chile aumentaron casi un 60% la cantidad de denuncias lo mismo en Francia lo mismo en Inglaterra entonces es un tema que aparece en segundo plano pero son las derivadas que la cuarentena o el cuidarse o el guardarse en la casa exponen y por eso también han salido muchas iniciativas de números de ayuda a teléfonos que puedan llamar o mensajes de texto para que puedan enviar por si está pasando algo nosotros lo que estamos haciendo los territorios estamos haciendo un barrio constante semanal en todas las mujeres que sabemos que tienen este problema para preguntar cómo están y estar apoyando también por si fuera el caso que ya hemos tenido por ejemplo en la comuna de Cochamón entonces el tema de la violencia intrafamiliar es un temazo que no puede pasar desapercibido que son las derivadas de la cuarentena que tenemos que ponerla en arreglames por supuesto por supuesto habíamos estado hablando precisamente de ese tema también acá en el programa Sebastián una persona que le interesa saber más de Valud Latam ¿puede participar de alguna manera? ¿ustedes integran voluntarios? ¿de qué manera operan? bueno hoy día a través de las redes sociales que es Valud Latam de Globo en inglés que es Valarga A-L-L-O-O-N Latam de Latinoamérica nada que ver con la aerolínea por si acaso que a veces se confunde y bueno hoy día estamos por ejemplo estamos armando un fondo de desarrollo rural para poder llegar a los sectores valga la redundancia rurales también con un formato con pertinencia con tasa cero interés con hasta 12 meses de no pago donde también vamos a buscar mentores para poder acompañar esos proyectos entonces hay también una invitación a la gente que quiera acompañarse y sumarse a poder acompañar un proyecto rural eso es algo que se podría hacer lo otro también el proyecto familias entrelazadas que también alguien que esté escuchando hoy día la raya podría meterse a familias entrelazadas y ver ahí a las fundaciones que están puestas para poder hacer su aporte y vincularse con una familia lo otro también es ayudarnos a poder difundir los mensajes locales porque tal vez alguien conoce gente que vive en el mundo rural donde nosotros le podríamos facilitar los kits de contenido para que puedan llegar estos mensajes y así todo a través de nuestras redes sociales que siempre tanto en Instagram como en Facebook estamos muy activos ofreciendo los espacios de vinculación ya sea desde Balun o los que hacemos con otros así que sé que estamos preparando uno bien interesante con los municipios rurales que esperamos ya ahí contártelo en una o dos semanitas más que esperamos llegar a todos los municipios rurales los doscientos sesenta y tres que se pueden subir tiene micrófonos abiertos aquí Sebastián para cuando quiera venir a contar lo que hayan generado y cualquier otra iniciativa que sea importante comunicar porque la verdad es que el trabajo que ustedes hacen puede ser que de repente sea medio complicado explicar pero finalmente cuando lo traducimos a palabras como la conversación que acabamos de tener y frente a una pandemia que hoy día está revelando tantas cosas que siguen acrecentando la desigualdad y hoy día quedan en evidencia con este coronavirus a mí me impresiona por ejemplo el mundo del trabajo la informalidad etcétera que uno ha ido viendo todos los días uno ve nuevas informaciones y en realidad queda bien desnuda la realidad social que tenemos tal cual tal cual 100% o sea la desigualdad más grande de Chile está en los centros rurales es la más invisible y hoy día se están acrecentando y por eso no lo podemos desconocer y lo que nosotros hacemos desde Valón en forma muy simple nosotros vivimos una comunidad el equipo de nosotros es mitad local y mitad afuera y lo que hacemos es ser un medio para lo que la comunidad quiere y entiende por desarrollo porque el desarrollo depende del territorio no es el desarrollo transversal el desarrollo de la Patagonia distinto al de la Araucanía el de la Araucanía distinto a lo que pasa en el norte entonces esas formas de relacionamiento tanto con la naturaleza y con ellos mismos que hay particularidades nosotros somos un medio que hacemos que los recursos públicos y privados puedan llegar de mejor manera y acompañar en ese proceso de desarrollo al territorio pero quedó súper bien explicado Sebastián Salinas fundador y director ejecutivo de Valón Latam muchas gracias por estas reflexiones por esta conversación y por su quehacer que les vaya súper bien muchas gracias se pasaron que hayan todo muy bien que estén muy bien nosotros conversamos con Sebastián Salinas un poquito como para hacer doble clic antes de ir a la canción en familiasentrelazadas.cl que era precisamente esta iniciativa donde está participando Valón Latam también tenemos no sé la Fundación Semilla Betania Coge Amigos de Jesús Urbanismo Social vale la pena entrar con paternitas también trabajan con la Fundación Colico etcétera Educaraucanía la idea es poder entrar y echar un vistazo precisamente de qué manera no solamente las empresas las instituciones que puedan entrelazarse sino también las familias cada uno de nosotros quizás puede desde su lugar colaborar y entrelazarse empezar a generar un tejido social que hoy día está muy muy delgadito que hoy día está muy podemos decir separado falta que tengamos más tejido social y quizás esta situación que estamos viviendo como seres humanos como personas nos permite hacer una reflexión y hacer un esfuerzo mayor por hacer que este tejido social sea más grueso más robusto y que finalmente nos genere una sensación de pertenencia de país de comunidad que yo creo que es lo que más necesitamos hoy día a pesar de la distancia vamos a escuchar Tatuaje con Alex Sanvalde ven hacia mí que me quiero despedir